...de la tarde y me encuentro tan solo de un lenguaje de Dios El jacón, a poco de la diapositiva, el cielo de la diapositiva donde quedó dos Y recuerda solo menos pa' estar en el de lo que no te sientas de tu lenguaje de Dios La de ocea y la copa de la tarde Se lo que sin lación Y yo a mí Pintando el paisaje San Mariano Y yo a mí Es donde están todos Mi recuerdo Feliz Corazón Feliz Feliz Gracias en el canal de YouTube Ven a un sol, ven a un compañero 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 Y la palma, la palma, la palma, la palma ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la familia Velapatino? ¡Arriba! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Fiesta! ¡Vamos, Paquitos! ¡Alegría Velapatino Martínez! ¿Dónde está la familia Martínez Velapatino? ¡Venga, Paquitos! ¡Está en la lanza y la chiva! ¡Vamos, Jorge! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge Velapatino! ¡Presente, presente, Jorge! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vuelquita! 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 Música Música